Secretaría de Seguridad Pública Primero que nada es una instrucción del gobernador acercarnos a la ciudadanía, acercar todo lo que tiene la Secretaría de Seguridad Pública y las diversas secretarías. También es una política del secretario Israel Félix el hacer las audiencias públicas, el escuchar de propia voz el apoyo que requieran los ciudadanos y de que sea de primera persona. Porque si no es un problema nada más de seguridad, también atenderlo, como en el caso de un edificio que tienen aquí que ya lleva muchos años abandonado y que ha sido un foco rojo y yo me ofrecí a ser el gestor para ver qué pasa con este edificio. Vamos a atenderlo en materia de seguridad, que es lo que nos compete directamente, pero también lo vamos a atender de manera de que otras áreas del gobierno del Estado pueden intervenir para ya arreglar esa situación. Y así como eso, muchas de estas situaciones, de estas cuestiones, el gobernador nos ha instruido presentarle a la ciudadanía todo lo que hay en la Secretaría de Seguridad Pública, lo que es el 911, lo que es la prevención del delito, lo que es policía de proximidad, la policía cibernética. Primero que funcionarios, somos ciudadanos y estamos realmente comprometidos con todos nuestros conciudadanos para seguir trabajando en este tema de la seguridad. Hidalgo Seguro. Hidalgo Crece Contigo. Hidalgo Crece Contigo.